Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos! En Mateo, capítulo 6, versículo 11, la oración del Padre Nuestro, Jesucristo, dijo que debemos orar siempre dirigidos hacia el Padre Nuestro que está en los cielos. Y debemos decirle cada día, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Qué significa eso? Que cada día Dios tiene un versículo de su palabra para alimentar tu alma y para que tú puedas repartirlo a otro. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo...